Bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy en la sección deportiva les ofrezco la previa del salto de esquí en Pyeongchang 2018. ¿Quiénes son los favoritos al podio olímpico tanto en la competición de damas como en la competición varonil? Bueno pues a continuación yo les ofrezco mi pronóstico les recuerdo que la opinión aquí externada es una opinión personal y está basada en los resultados de la temporada 2016-2017 y la temporada actual 2017-2018 que recordemos no termina hasta en el mes de marzo en Eslovenia. Les recuerdo que este vídeo va a ser un poquitín largo por lo que les recomiendo que se pongan cómodos tomen un café unas palomitas y bueno comenzamos con este vídeo. Vamos a comenzar con la previa del salto de esquí femenil la competición de damas quienes son las favoritas les recuerdo que en las olimpiadas solamente las damas compiten en un evento ese es el salto de esquí en rampa normal ese se va a competir el lunes 12 de febrero a partir de las 10.35 de la noche hora local de Pyeongchang comenzamos una de las grandes sobretas de llevarse el oro olímpico es la noruega Maren Lundby. Maren se encuentra actualmente en la primera posición de la copa de salto de esquí le lleva 300 puntos de diferencia a su más cercana competidora que es la alemana Katarina Altus. Realmente no es una sorpresa que Maren en este momento esté en la primera posición porque el año pasado quedó tercera y la temporada 2015-2016 ella quedó en la sexta posición. Es una jovencita que tiene un súper talento realmente se ve en ella la escuela de salto de esquí noruega aunque el año pasado en los campeonatos mundiales de la team Maren no obtuvo una medalla en lo que fue la competición individual quedó con la medalla de plata en la competición mixta por equipos pero yo pienso que realmente por lo que ha mostrado esta temporada hay que tenerla en cuenta como una de las grandes favoritas a llevarse el oro olímpico en Pyeongchang y bueno otra de las grandes favoritas y quien le va a estar peleando el oro a la noruega es la alemana Katarina Altus. Katarina en este momento se encuentra en la segunda posición de la copa de salto de esquí. Ella quedó la temporada pasada en cuarto lugar y en la temporada 2015-2016 ella quedó en la doceava posición. La verdad que Katarina es una patinadora que al igual que Maren ha venido avanzando muchísimo en corto tiempo. Al igual que la noruega Katarina no logró obtener una medalla en la mundiales del ATI del año pasado. Katarina obtuvo la medalla de oro en la competición por equipos pero la mixta en la competición por equipos mixta pero la verdad es que esta alemana de 21 años tiene muy buen nivel aunque Katarina generalmente obtiene posiciones entre la segunda y la tercera podría dar una sorpresa en en estas en estos juegos olímpicos la verdad hay que tenerla en cuenta está muy jovencita todavía todavía no tiene la madurez pero puede ser de esas jóvenes sorpresas y realmente si puede pelearle a Marine Lumby ese oro olímpico Otra de las grandes favoritas al oro olímpico es la japonesa Yuki Ito. Yuki Ito actualmente se encuentra en la cuarta posición de la copa de salto de esquí a poco menos de 500 puntos del primer lugar que es la noruega Maren Limby pero yo siempre les he dicho que no hay que basarnos en lo que es el salto de esquí en lo que sucede en la temporada actual siempre hay que irnos a la temporada anterior y también qué sucedió en los mundiales. Yuki terminó la temporada pasada en el segundo lugar en la copa mundial de salto de esquí también es doble medallista de plata mundial en los mundiales de fallum del 2015 y en los mundiales de lati del año pasado ella obtuvo la medalla de plata Yuki es realmente una saltadora de esquí que sabe responder muy bien en eventos importantes entonces hay que tenerla realmente en cuenta porque tiene la experiencia que Maren Limby ni Catarina Altos tienen en este momento es alguien que ya pasó por las olimpiadas que ella es doble medallista de plata y sabe muy bien cómo responder en una competición tan importante como los juegos olímpicos por eso hay que tenerla en cuenta estar en este momento en la cuarta posición de la copa mundial de salto de esquí pero es una jovencita que tiene una garra y un talento y puede sorprender en el último momento La siempre favorita al oro y que nunca lo gana Sara Takanachi, la japonesa Sara Takanachi se encuentra en este momento en la tercera posición de la copa de salto de esquí con 580 puntos casi 400 puntos de diferencia entre ella y el primer lugar que es la noruega Maren Limby Sara ha sido campeona de la copa mundial de salto de esquí en cuatro ocasiones fue en la temporada pasada, en la temporada 2015-2016, en la temporada 2013-2014 y temporada 2012-2013 En las otras dos temporadas en las que ella ha estado y no ha ganado la copa mundial de salto de esquí ha quedado en segundo y en tercer lugar Realmente Sara es una eminencia del salto de esquí femenil pero cuando a ella le toca competir en los eventos importantes sucede algo extraño, ella se desmorona y como que se pone demasiado tensa, demasiado nerviosa y no puede responder Ella llegó en los campeonatos mundiales del año pasado Llegó como la gran favorita a los mundiales del ATI a llevarse el oro y desafortunadamente se quedó con el bronce fue superada por su compatriota Yuki Ito Ella venía en la primera posición de la copa mundial de salto de esquí era la super favorita y no se lo llevó y lo mismo pasó en los mundiales de Fallon dos años atrás Desafortunadamente en los eventos importantes, en las competiciones de renombre Sara tiende a ponerse muy tensa y como que se desmorona Ojalá en estos Juegos Olímpicos ella pueda vencer esa mala racha esa especie de maldición y pueda pelear por el oro Realmente sería fantástico verla en el oro porque es una de las mejores saltadoras de esquí de todos los tiempos Y una de las grandes favoritas al oro olímpico la campeona olímpica de Sochi 2014 la alemana Karina Vogt en este momento se encuentra en la sexta posición en la copa mundial de salto de esquí pero si conocemos el historial deportivo de Karina Vogt sabemos que no es esa clase de saltadora de esquí que domina la copa mundial de salto de esquí es esa clase de saltadora de esquí que en las competiciones importantes es donde responde y va a ganar el oro es doble campeona mundial campeona olímpica no tiene buenos resultados como les digo en la copa mundial de salto de esquí generalmente queda sexta octava pero a pesar de no tener un dominio en la copa mundial de salto de esquí como les he dicho es importante por supuesto ver los resultados de la copa mundial de salto de esquí pero también tenemos que ver qué ha sucedido en los mundiales de salto de esquí cómo han respondido estas atletas en los eventos más importantes porque generalmente las atletas vienen dominando la copa mundial de salto de esquí pero cuando llegan competiciones como las olimpiadas o como los mundiales es donde aquellas atletas que no vienen bien posicionadas en la copa mundial de salto de esquí dan la sorpresa Karina Vogt no puede decir que sea una sorpresa sus dos oros mundiales y su oro olímpico es una excelente saltadora de esquí el hecho es que ella funciona para competiciones importantes y no tanto por una temporada tan larga como es la copa mundial de salto de esquí que son muchos eventos que empiezan desde noviembre y no tienen descanso hasta el mes de marzo entonces muchas veces las agota físicamente este tipo de eventos y Karina es de esas atletas que llega fresca a las competiciones importantes esa es la diferencia entre Karina y las demás competidoras Karina llega fresca tanto física como mentalmente a este tipo de competiciones importantes porque ella no se toma tan a pecho la copa mundial de salto de esquí ella como que lo toma más relajada y cuando llegan las competiciones importantes sabe cómo responder entonces téngala muy presente porque puede revalidar su título y bueno si ustedes me preguntan cuál es tu proyección considero que Karina Fogt realmente puede revalidar su título olímpico me parece que es la gran favorita y la veo realmente colgando con ese oro creo que quien realmente le puede hacer competencia son Yuki Ito y la noruega Maureen realmente considero que ese sería el podium sería una alemana una japonesa y la noruega por lo que ha hecho Karina Fogt en competiciones importantes me parece que puede revalidar su título olímpico es tiempo de hablar de la competición varonil y bueno recordamos que las olimpiadas son tres eventos los que tiene la rama varonil lo que viene siendo la rampa normal rampa larga y la competición por equipos bueno les voy a decir exactamente las fechas de competición en lo que es la rama varonil y bueno la acción del salto de esquí varonil empieza un día antes de la inauguración el jueves 8 de febrero a las 9.30 de la noche hora local de Pyeongchang se va a estar jugando la clasificación para la competición de rampa normal y el sábado 10 de febrero a las 9.35 de la noche se juega la primera ronda de lo que viene siendo la rampa normal a las 10.35 es la ronda final y hasta el viernes 16 de febrero regresa otra vez la competición de salto de esquí la acción en el salto de esquí varonil comienza un día antes de la inauguración el jueves 8 de febrero a las 9.30 de la noche se va a estar jugando la clasificación para la rampa normal el sábado el sábado 10 de febrero a las 9.35 de la noche se juega la primera ronda de competición en la rampa normal después a las 10.35 de la noche es la ronda final regresaría el salto de esquí varonil hasta el viernes 16 de febrero a las 9.30 de la noche se juega la clasificación para la rampa larga después el sábado 17 de febrero a las 9.30 de la noche estaría la primera ronda de la final de rampa larga y a las 10.30 de la noche sería la ronda final la última competición será el lunes 19 de febrero a las 9.30 de la noche es la primera ronda de la competición por equipos y a las 10.36 de la noche la ronda final así es como terminaría la competición de salto de esquí varonil si se están preguntando por qué razón la competición de salto de esquí es tan noche bueno porque las competiciones son tan noche generalmente las competiciones son a mediodía media tarde bueno recordemos que según donde se lleve la competición se decide el horario por ejemplo siempre que se cierra la temporada de salto de esquí que es en Eslovenia en Planica o Planitza perdón se juegan las competiciones en la mañana antes de mediodía esto se debe a las condiciones climáticas porque después de mediodía los aires son muy fuertes en la montaña y corre mucho peligro el saltador de esquí y el atleta posiblemente esta es la situación por la que en Pyeongchang se están llevando las competiciones esta noche porque el año pasado en el preolímpico también fue de noche y esto se debe de deber básicamente por la cuestión del aire no pueden poner al atleta en riesgo generalmente me imagino que en Pyeongchang los aires son muy fuertes en la mañana y en la noche tiende a calmarse en la montaña esta es la razón porque las competiciones van a ser tan noche y la mayoría de nosotros en Latinoamérica nos vamos a tener que prácticamente desmañanar así nos toca a nosotros que nos guste este deporte pues vamos a tenernos que despertar un poquito más temprano si queremos ver los eventos totalmente en vivo pero esta es la razón por la que las competiciones van a ser tan noche y bueno después de haberles hecho un largo muy largo intro bueno ahora si los invito a ver esta previa quien esperamos que esté en el podio olímpico de la competición varonil bueno a continuación les recuerdo que en cajita de información les voy a poner en los horarios de competición y también la página donde ustedes pueden seguir los eventos de salto esquí tanto varonil como femenil comenzamos sin lugar a dudas el gran favorito para repetir el oro olímpico el polaco Camille Stok doble campeón olímpico de Sochi 2014 uno de los más grandes saltadores de esquí de toda la historia recordemos que después de su gran éxito en Sochi 2014 tuvo dos malas temporadas y estuvo a punto de retirarse entonces vino un cambio de entrenador en el equipo polaco y Camille Stok resurgió de entre las cenizas la temporada pasada su más grande triunfo fue el torneo de las cuatro colinas y quedó en la segunda posición en la copa mundial de salto de esquí actualmente Camille llega en la primera posición de la copa mundial de salto de esquí él está con 863 puntos tiene una ventaja de 43 puntos sobre el alemán Richard Freitag su más grande logro esta temporada por supuesto además del primer lugar en la copa mundial de salto de esquí es haber retenido su título del torneo de las cuatro colinas se ha convertido en el segundo hombre en ganar los cuatro eventos después de el alemán Sven Hannibal fue una victoria arrasadora de Camille Stock en el torneo de las cuatro colinas ganó tanto Oberstdorf como Garmisch Paterkirchen ganó Innsbruck y ganó Wischhofen realmente increíble el talento de Camille Stock Camille venía exactamente así la temporada pasada pero entonces surgió el dominio del austriaco Stefan Kraft y justamente él llegaba al preolímpico en Pyeongchang el año pasado con la primera posición de la copa mundial de salto de esquí y pisándole los pies venía el austriaco Stefan Kraft recordemos que Stefan Kraft empezó a subir su nivel a mitad de la temporada y empezó a ganar todo después de haber ganado el preolímpico en Pyeongchang ya nadie lo detuvo y ganó y terminó quedándose con el primer lugar en la copa mundial de salto de esquí entonces no quiero demeritar lo que está haciendo Camille viene de obtener un segundo lugar en Billingen en la segunda competición y también obtuvo el primer lugar en lo que es fue la competición Billingen 5 entonces viene con un buen nivel es doble campeón olímpico pero a lo mejor si me baso en lo que sucedió también en los campeonatos mundiales de Lati donde ni siquiera quedó en el podio y en las últimas competiciones en las que tampoco quedó en el podio aunque es amplio favorito hay que tener nuestras reservas a lo que pueda suceder porque Camille de repente como puede brillar como puede opacarse definitivamente es un gran favorito y si él logra alzarse doble campeón olímpico como hace cuatro años va a volver a emular a otro gran saltador de esquí como es el suizo Simon Amann entonces tiene un gran currículum tiene todo para realmente alzarse nuevamente campeón olímpico tiene un talentazo una clase este saltador de esquí yo realmente deseo verlo en el podio olímpico porque me parece uno de los más grandes de la historia es tiempo de hablar de uno de mis favoritos sentimentales y uno de los favoritos a pelear el oro olímpico con Camille Stock estamos hablando del alemán Richard Freitag Richard que viene de reponerse de una muy mala temporada el año pasado y resurgió en esta temporada 2017 2018 es actualmente el mejor alemán rankeado acaba de perder el primer lugar que tenía en la copa mundial de salto esquí se lo quitó Camille Stock realmente así han estado durante toda la temporada de repente Richard está en la primera posición y a la siguiente competición Camille le quita esa primera posición y a la siguiente es Richard tuvo la mala fortuna en el torneo de las cuatro colinas de lesionarse y por eso no pudo estar presente en el último evento él viene de obtener la medalla de bronce en los campeonatos mundiales del ski jumping no es lo mismo que los campeonatos mundiales nórdicos al igual que los nórdicos se hacen cada dos años y bueno él viene con esa medalla de bronce realmente es increíble ver el nivel que trae Richard sus saltos son muy diferentes a lo de Severin Freund o lo que tiene Andreas Willinger pero realmente Richard tiene un gran talento es uno de mis favoritos sentimentales yo lo quiero ver en el podio olímpico y tiene todo realmente para ganar el oro y para pelear ya sea la plata o el bronce un nivelazo el de este jovencito como les digo actualmente en la segunda posición con 820 puntos esperemos que tenga una excelente actuación en las tres competiciones y espero verlo con una medalla olímpica porque desafortunadamente en Sochi 2014 no le fue bien uno de los grandes favoritos para subirse al podio es el alemán Andreas Wellinger Andreas actualmente se encuentra en la tercera posición de la Copa Mundial de Salto Esqui con 736 puntos 26 puntos por encima del nuevo Daniel André Tande recordemos que la temporada pasada Andreas empezó a ganar nivel justamente por estas fechas tuvo un excelente cierre de temporada no se pudo quedar con la tercera posición de la Copa Mundial de Salto Esqui porque ya había muchísima diferencia entre él y el noruego Daniel André Tande pero tuvo un excelente nivel al cierre de la temporada en este momento está ganando muchísimo nivel se le ve muy bien realmente Andreas es el futuro del salto de esquí alemán está muy jovencito todavía pero sorpresa de subirse al podio lo veo muy complicado que pueda pelear por el oro puede dar la sorpresa por supuesto pero yo lo veo básicamente peleando por una plata por un bronce tiene un gran talento este jovencito viene en la competición de la semana pasada él quedó con la medalla de plata sabes que Andreas tiene un gran potencial a futuro y como les digo puede pelear la plata y el bronce pero lo veo muy complicado que pueda pelear por el oro y otro de mis favoritos sentimentales va a haber varios favoritos sentimentales en este video el noruego Daniel Andretande ante la ausencia de otro de mis grandes favoritos Kenneth Gangenes que nuevamente se volvió a lesionar Kenneth porque bueno Daniel Andretande en este momento está en la cuarta posición de la copa mundial de salto esquico 710 puntos es el mejor noruego actualmente pero también Johan Andret Forfan el otro noruego viene muy pegadito también a Daniel Andretande los dos vienen ganando nivel no empezaron muy bien en la temporada específicamente el más grande logro de Daniel esta temporada es haberse ha sido campeón mundial del Ski Jumping Flying World Championship increíble lo que hizo este jovencito recordemos que los expertos en las rampas del Ski Flying son los noruegos después le vienen los austriacos pero fue increíble lo que hizo Daniel Andretande en esos campeonatos mundiales en Noversdorf increíble realmente me gustó mucho verlo ganar porque después de lo sucedido hace un año en el torneo de las cuatro colinas como se derrumbó frente a su madre frente a su hermana fue muy triste ver eso y me pudo mucho porque este jovencito es un jovencito tiene 23 años apenas tiene un gran talento a futuro Daniel y realmente Daniel puede pelear el oro con Camille y con Richard yo realmente mi podium lo veo a estos tres chicos puede quedarse cualquiera de ellos con el oro puede ser alemán puede ser polaco puede ser noruego pero yo espero que Daniel pueda quedarse en el podio olímpico porque tiene un talento este jovencito increíble y otro gran favorito para pelear por el oro olímpico es el austriaco Stefan Kraft Stefan Kraft se encuentra en este momento en la séptima posición en la copa mundial de salto esquí con 444 puntos ya está muy lejos de la primera de la segunda o de la tercera posición recordemos que la temporada pasada Stefan Kraft fue campeón de la copa mundial de salto esquí que terminó la primera posición también terminó la primera posición de la copa mundial del esquí flying es doble campeón mundial en los mundiales basados en lati él ganó las dos competencias individuales fue arrasador el triunfo de Stefan Kraft hace un año y recordemos que también ganó el preolímpico en Pyeongchang justamente hace un año él ganó el preolímpico entonces no podemos descartarlo porque no haya tenido la mejor temporada porque en este momento no está en su mejor nivel hace exactamente un año él empezó a ganar nivel y empezó a ganar las competencias y prácticamente cuando no ganaba una competencia quedaba en la segunda posición pero él arrasó con las últimas competiciones de la temporada pasada es sin lugar a dudas el mejor austriaco el mejor saltador austriaco en este momento a mí me gusta muchísimo la técnica de Stefan el nivel de Stefan la temporada pasada disfruté muchísimo sus saltos y todas las competiciones en las que él ganó fue increíble ver el nivel cuando se presentó en el Road Air el gran broche de oro en Planitza realmente increíble lo que hace este jovencito pero no ha tenido su mejor temporada ni ha tomado su mejor nivel pero puede dar la sorpresa porque tiene experiencia porque ya ha pasado por unas olimpiadas y por ser el actual campeón mundial y el reinante campeón de la copa mundial de salto de esquí hay que tenerlo en cuenta por todo este gran currículum que tiene yo pienso que si puede pelear por el oro o si no estar peleando por la plata y el bronce porque tiene un nivel es tiempo de hablar de un favorito sentimental el austriaco gregor es la verdad es que yo no considero que gregor tenga una oportunidad de poderse subir al podio o de pelear por una medalla olímpica es muy complicado actualmente se encuentra en la posición número 37 en la copa mundial de salto de esquí también hay que entender que en parte se encuentra en esa posición porque él no ha competido durante toda la temporada gregor viene de tener una mala racha de estar siempre plagado de lesiones la temporada pasada sufría él mucho porque se cayó comentaba él en su blog que cuando se cayó y sintió el dolor dijo oh no otra vez me rompí la rodilla otra vez pasar por una cirugía y el dolor era intenso ya después de que va con los doctores le confirman que era una lesión menor cuando sigues a un deportista por tantos años como en mi caso con Gregor Schillen Sauer les tomas cariño son favoritos sentimentales si los quieres ver triunfar la verdad es que yo no considero que Gregor pueda triunfar aquí a menos en la competición por equipos si considero que pueda triunfar el austriaco no con el oro pero si llevándose una medalla él es campeón olímpico por equipos de Vancouver 2010 medallista de bronce en Vancouver 2010 fueron sus mejores juegos la temporada siguiente de esos juegos él fue campeón mundial ha ganado el torneo de las cuatro colinas es un excelente saltador de esquí yo simple y sinceramente quiero verlo competir que disfrute la competición independientemente del resultado que tenga porque es un excelente saltador de esquí y un favorito sentimental así de por siempre y de por toda la vida y bueno vamos a hablar de Peter Preves Peter Preves en este momento se encuentra en la posición número 17 en la copa mundial de salto de esquí recordemos que Peter ganó esta competición en la temporada 2014 2015 en la cual quedó empatado con el alemán Severin Freund en la siguiente temporada la temporada 2015 2016 él ganó o sea fue el absoluto ganador durante toda la temporada él fue el que dominó aunque tuvo poca competencia por parte de Severin Freund pero él arrasó totalmente lo pongo aquí porque es un excelente saltador porque ha tenido momentos de lucidez donde ha llegado a obtener segundas posiciones terceras posiciones y me parece que puede tener una pequeña posibilidad no ha vuelto a tener el nivel que le vimos hace dos temporadas atrás eso es más que claro pero es un excelente saltador de esquí es el medallista de plato olímpico de Sochi 2014 entonces este jovencito tiene un gran talento desafortunadamente en el salto de esquí les digo es un deporte muy cambiante muy pocos saltadores de esquí se mantienen siempre al mismo nivel no es lo mismo la competición femenil realmente la varonil es más complicada y cada año va surgiendo más competencia y jovencitos que están en el nivel óptimo desafortunadamente Peter ni su hermano que dominó la temporada pasada Domen Pruebes en este momento creo que está en la posición número 47 o la 41 en este momento él se encuentra muy muy por debajo ninguno de los dos hermanos ha vuelto a tener el nivel óptimo pero no por eso no los puedes no puedes tenerlos presentes como posibles candidatos a pelear el oro con los otros saltadores de esquí yo la verdad veo en lo que viene siendo las dos competiciones veo a Camille Stock a Richard Feitach a Andreas Bellinger a Daniel Andretande a Johan André Forfan a Robert Johansson y a Stefan Kraft peleando por el podio tanto va a ser una pelea entre noruegos alemanes el polaco y el austriaco pero por supuesto no puedo dejar afuera al japonés Junshiro Kobayashi y al polaco David Kubatsi y por supuesto que Peter Pruebes puede estar peleando lo considero que es más factible que Peter que su hermano Domen pelea contra los grandes contra el top 10 de la copa mundial de salto de esquí por supuesto que podría también pelear Stefan Hula el noruego Andrea Sternen el alemán Markus Eisenbichler pero la verdad es que yo considero que el podio se va a pelear por ocho saltadores de esquí tres noruegos dos alemanes un polaco y un austriaco ahí es donde va a estar realmente el ganador puede haber sorpresas como se presentaron la semana pasada en la copa mundial de salto de esquí por supuesto que puede haber sorpresas pero lo veo muy poco probable pero si habrá una sorpresa sería muy interesante porque a veces creo que eso vuelve emocionante al deporte y si tenemos que hablar de los favoritos al oro olímpico en la competición por equipos créanme el oro se lo van a pelear dos naciones Polonia o Noruega cualquiera de estos equipos se va a llevar el oro y el que pierda se quedará con la plata creo que es definitivo ambos equipos han tenido una excelente temporada cuando no gana el noruego gana el polaco entonces me parece que va a ser una competición súper interesante la de por equipos y créanme que va a ser cardíaca porque va a ser por la mínima diferencia porque es increíble el nivel que traen las dos escuadras quien se quedaría con el bronce me parece que los alemanes que son los actuales campeones olímpicos tienen más probabilidades de llevarse el bronce porque han tenido mejores actuaciones que la escuadra austriaca pero definitivamente los austriacos que son los campeones mundiales del 2010 del 2006 van a pelear arduamente por esa medalla por supuesto que estas dos escuadras pueden pelear por el oro por supuesto pero tendría que suceder algo catastrófico con alguna de las escuadras la noruega o la polaca para que puedan acceder porque no traen en este momento el nivel de esas dos escuadras y bueno esto ha sido por el día de hoy el video quedó un poco largo pero créanme que me quedé corta porque hay por lo menos 20-25 grandes saltadores de esquí que vale la pena hablar va a ser muy interesante ver a saltadores como Simon Amann que a lo mejor ya no está en el nivel que lo vimos en el 2002 o en el 2010 pero es un gran saltador de esquí va a ser interesante ver a Noriaki Kasai que posiblemente estas sean sus últimas olimpiadas va a romper otro récord al ser el saltador de esquí más longevo en fin como les digo muchísimos atletas que valen la pena hablar pero bueno el video sería muy largo espero les haya gustado el video y si es así no olviden regalarme un like suscribirse al canal si es que no están suscritos en la cajita de información le dejo los horarios también el link a la página donde van a poder ver todas las competiciones de la temporada ahí están todos tanto femenil como varonil muy interesante y déjenme en la cajita de información cuáles son sus favoritos para el podión olímpico hasta la próxima